Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Felipe. Les cuento que este vídeo lo grabé el mismo día que hice la ruta del vídeo anterior al Molino Español que está en Santiago de Chile. Esa ruta la hice en bicicleta, para los que no vieron el vídeo. Y para los que vengan llegando al canal, les cuento que yo estoy en proceso de bajar de peso. Y he estado en eso hace bastante tiempo. Durante un tiempo más o menos largo, un par de años, me pegué bastante al ciclismo de ruta y bajé bastante de peso en su momento. Pero no lo suficiente. Llegó un punto en que bajé bastante, pero después me estanqué. A pesar de que entrenaba mucho y al no ver que siguiera progresando, terminé dejando la bicicleta por un año. Y progresivamente fui engordando más. Cometí ese grave error. Resultado, subí 14 kilos y perdí la costumbre, además. Y ahora por tonto me toca empezar todo el proceso de nuevo. Con la idea de retomarlo, mi primera salida fue la del vídeo anterior. Y este vídeo se lo quiero dejar a otra gente que esté con problemas de sobrepeso, como yo. Para que nos acompañemos tú y yo mutuamente en el proceso. Y también para dejarte algunas reflexiones que te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por esto antes. Yo toda la vida he sido gordo, flaco, gordo, flaco, gordo, flaco. Y ya he logrado pasar por este proceso exitosamente dos veces antes. Que pasé de estar muy gordo a estar delgado, incluso esbelto, incluso atlético. Y ahora todo de nuevo. Solamente que ahora tengo mucha más edad, lesiones a cuestas y bastante más peso. Pero también más experiencia y más conocimiento de mis tiempos y de lo que me resulta y lo que no me resulta. También tengo la ventaja de haber cometido errores y haber aprendido de ellos. Como haberme lesionado de forma que era evitable, errores de la parte mental que muchas veces se descuida en este proceso de bajar de peso, etc. Y ya que me toca empezar el proceso otra vez, qué bueno sería poder documentarlo y mostrártelo. ¿No te parece? Bueno, en este vídeo voy a partir con mis primeras reflexiones de lo que fue haber dejado la bicicleta, subir 14 kilos y ahora retomarlo. Bueno, y voy a ligar eso al concepto de zona de confort. Y también te voy a dejar mi opinión personal sobre el concepto que tratan de meternos a los gordos del body positive. Te adelanto que no estoy de acuerdo con eso y en este vídeo vas a saber por qué. Ya, pues les decía que al comienzo el San Cristóbal era difícil y no era mi zona de confort. Y uno lo vuelve su zona de confort. Te lo pongo de ejemplo. Se te vuelve zona de confort, entonces buscáis algo más grande. El camino a Farillones y ahí se caen más arriba. Y va a llegar un momento en que eso también se vuelve tu zona de confort. Y yo lo que te quiero decir es que yo dejé esta cuestión tira tanto tiempo, un año entero, que salí de esa zona de confort y retrocedí. Y lo que era mi zona de confort, ahora era mi zona de estrés. Y yo sabía que cuando volviera a salir me iba a costar cualquier cuestión que hiciera. Con 140 kilos. En ese contexto, piénsalo. Uno puede decir, ah, si no es tan difícil, le estoy poniendo mucho. Ya, pues yo estoy pesando 140 kilos. La mayoría pesa mucho menos, algunos en la mitad. Pero hay que seguir intentando. Tampoco hay excusa porque no hay que desanimarse. Es otra cosa que me quiero decir hasta yo mismo o cualquier persona que esté subida de peso. No hay que tener prisas tampoco. Porque a veces también uno se desanima porque no baja o no baja lo suficiente. O baja como bajé yo pero después te estanca. Y dice, ¿por qué no bajo? Si me cuesta tanto, es tan difícil y lo hago todos los días. Ya, pues pasa que no se llega a estar así de gordo de un día para otro. Todos los que engordamos, y estamos gordísimos, fue un harto tiempo que hicimos las cosas malas. Harto tiempo que comimos mucho, cosas malas. Y fuimos sedentarios al mismo tiempo. Yo por lo menos tengo súper claro por qué engordé. No sé, pues yo estaba flaquísimo el 2011, el 2012, te voy a dejar alguna foto por ahí. Luego me puse a pololear una relación larga. Y ahí poco a poco empecé a engordar. Y cometí el gran error de dejarme estar. Y es muy común que la gente cuando empieza una relación estable, empiece a engordar. Porque es que amor, vamos al cine, que amor, vamos a comer, que no sé qué. Y con esto no estoy culpando a la otra persona. Ni en mi caso, ni en el caso tuyo. Pero es un recordatorio a que no nos dejemos estar. Yo me dejé. Porque al mismo tiempo que empecé a comer más, me puse sedentario. Entonces yo cuando estaba flaco, yo antes de estar flaco, como en las fotos que te estoy mostrando, estaba gordo también. Menos que ahora, pero también estuve gordo. Y sé lo que hice para estar flaco. Hacía ejercicio seis días a la semana, seis horas por día. Entre cuatro y seis. Y corría, 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 corría. El San Cristóbal me lo subí una vez hasta cuatro veces. Subí, bajé, subí, bajé, subí, bajé. Me faltaba hacer reposado. Y así quimé tantas calorías. Y bueno, también el metabolismo era distinto. Pero la cuestión es que hice cosas para hacer resultados. Y después dejé de hacerlas. Y además empecé a comer cuestiones y en cantidades que antes no comía. Y eso fue un tiempo que me tomó. Me tomó años a engordar. Entonces tú no puedes pretender como entrar al ciclismo o a cualquier otro deporte. Y lo que engordaste en años, bajarlo, pucha, no sé, por un mes. Entonces, ármate de paciencia, no más. Paciencia entendía no como sentarse a esperar a que estés más flaco. Sino que paciencia para hacer lo que tienes que hacer durante un tiempo suficiente. Y perseverar. El primer consejo es adopta el hábito del deporte. Si nunca lo has hecho, empieza a hacer deporte. Empieza con poco. Anda subiendo luego la cantidad. Y empieza a aprender a entrenar. Cualquiera que sea el deporte que tú escojas. Ya sea en la bicicleta, ya sea en pesa, ya sea corriendo. Pero empieza a hacer deporte y empieza a bajar tu consumo de calorías. Y luego persevera. Y luego ten paciencia. Ten mucha paciencia. Porque los cambios son progresivos y vienen de a poquito. Como te he dicho, no llegamos a estar tan gordos de la noche a la mañana. Entonces no esperes ser realista con la expectativa. Y no esperes con un par de meses de entrenamiento estar delgado de nuevo. Porque así no funciona. Es poquito a poquito. Poquito a poquito se engorda. Poquito a poquito se adelgaza. Es el consejo que te puedo dar porque tú mismo te metiste en este lío. Yo mismo estoy gordo por culpa mía. No tengo a nadie a quien echarle la culpa. Y nunca hay que echarle la culpa a nadie. Y lo otro también que te quiero recomendar. Es que no escuches consejos hueones. Y con eso me estoy refiriendo a esto que está de moda. A esto progre del... ¿Cómo se llama? Del... Body positive. Que es realmente una gran estupidez. Más que estupidez, lo considero una gran estafa. Lo considero un muy mal consejo en esta época progre de la autocomplacencia. Del quédate donde estás. Del quédate como eres. Y eso está muy mal y en contra completa de mi filosofía de este canal. Que es mejorar sin parar. Se van a escudar con el tema del amor propio. Se van a escudar con el tema de la autoestima. Pero te aseguro que estar gordo, echado en un sofá sin hacer nada al respecto. No va a ser nada bueno por tu autoestima. Y te aseguro que subir cerros, salir a trotar. Ojalá todos los días. Salir a pedalear 100 kilómetros en bicicleta. Hacer pesas 3 o 5 veces a la semana. Te aseguro que eso va a ser mucho más por tu autoestima. Así que no escuches malos consejos. Esos son consejos para gente floja. Para gente mediocre. Y esos consejos te dejan flojo y te dejan mediocre. No te hacen mejorar. Son malos consejos. Te estafan para que tú te estafes. Ojo con eso, amigo. Ojo con eso. Yo sé que te puedo sonar pesado. Pero te estoy diciendo la verdad. Y ellos te están mintiendo. Yo sé que la verdad a veces cae pesado. Y no es lo que tú querías escuchar. Yo sé. Pero es la verdad. Y eso es lo que tenés que ver. Y otra verdad un poco incómoda. Es que en Occidente. Están debilitando muy fuerte a la sociedad. En especial al hombre. No obstante. Todo el concepto del Godipositive. Está más enfocado en las mujeres igual. Está más enfocado en las mujeres. Pero en el hombre no mucho. Porque a la mujer le dicen. No, quédate como quieres. Gordibuena. Y no sé qué cuestión. Tú eres hermosa. Y no necesitas tal cosa. Y al hombre no. Para el hombre no le dicen eso. Para el hombre como que no corre. Pero da lo mismo. Porque aunque corriera. Te están mintiendo igual. Te están mintiendo. Porque te están diciendo. Quédate ahí. Y si tú eres capaz de más. ¿Por qué crees que te vaya a hacer menos? Si para qué estamos con cosas. La salud es belleza. La belleza no siempre es salud. Pero la salud siempre es belleza. Todos nos vemos y nos sentimos mejor. Para respirar mejor. Para caminar más ligero. Y de autoestima también cuando estamos delgados. Entonces no te cumplí ese cuento. Porque ese cuento es de alguien que te quiere sobar la espalda. Para que tú te quedes donde estás nomás. Y que no mejorís. Y bueno. Entonces no cumplí esos consejos tan malos. Y recuerda que en la vida somos... Otro consejo que te doy. Que en la vida somos víctimas. O somos responsables. Y no hay lugar para las dos cuestiones. Yo podría decir. Por ejemplo. Como escuché a alguien por ahí. Cuando yo comenté. Por ejemplo. Cuando engordé. Alguien me dijo. Ay sí. Yo también engordé cuando me puse a pololear. No. Sí. Pololear es lo peor. Pues. Y en verdad. Yo le dije. Oye. No. Pues si tú dejaste de entrenar. Y dejaste de... Empezaste a comer mal. Entonces. Y dijo. Sí. Pero típico que cuando uno pololea pasa eso. Y sí. Es verdad. Pero es un error tremendo. Por ejemplo. Culpar como a la pareja. O lo que sea. ¿Cachai? Es un error grande. El llamado es nunca dejarse estar. Nomás. ¿Cachai? Y después saber a lo que vais. Saber que la cuestión es difícil. Que cuesta. Que es duro. Y que tenéis que ser consistente. Porque podía hacer más deporte que la cresta. Por un mes completo. Y si después lo dejáis. Cagaste. Porque voy a retroceder todo lo que avanzaste. Y voy a tener que empezar de nuevo. Y eso es lo que me pasó a mí. Ahora por ejemplo. Este video podría llamarse. Empezar de nuevo. ¿Cachai? Porque este video es un empezar de nuevo para mí. Más pesado que al comienzo. El primer video de ruta que te subí. El de hierba loca. El primero. Yo pesaba 136,5 kilos más o menos. Y ahora peso 140,5. Estoy más pesado que antes. Pero tengo más experiencia así que antes. A pesar de que esté más gordo. Y los aprendizajes no te los quita nadie. En otro video. Si te gustan este tipo de reflexiones. Y te están ayudando. Pídeme que grava un video hablando de estos temas. Y lo grabo en otro. Porque hay gente que entró aquí para ver. Cómo llegar a esta cuestión nomás. Acá estoy. Entonces no los quiero aburrir ahora. Pero quiero dejar esa intro. Un tanteo para ver si le interesa que hable de temas como este. De bajar de peso. De volver al deporte. De empezar de nuevo en el ciclismo. Que ya adelanté bastante. Pero igual. Gracias juguito Watt. Y ahora nos vamos para la casa. Me da una lata pedalear la vuelta. Y ahora es bajada. Estamos frescos y gente. Sobre. Bueno amigos. Para los que vienen llegando al canal. Aquí les voy a mostrar un pedacito de camino. Para que saquen una idea de la ruta. Y se tienten. A ver el video anterior que estaba re bueno. La idea no solamente hablarles de bajar de peso. Sino que mostrarles cómo lo voy haciendo. Y que también se puedan motivar a probar este lindo deporte que es el ciclismo. Ahí va. Justo esta parte que antes era bajada. Ahora es subida. Así que otra subida más. Ahora viene la vuelta. Mientras pedaleo voy a retomar el tema de bajar de peso. Eso sí. El audio no es tan bueno aquí porque es bajada. Pero ahora hasta que me dé la batería nomás. Vamos a bajar. Recién vi unos ciclistas de ruta. De los más pros. Y pasaron un tajado. Mientras lo veía pensaba. Que genial debe ser pesar poco. En mi caso por mi altura a 70 kilos por ejemplo. No, pero tan flaco no. 75, 80 por ejemplo. Cacha, o sea. Si yo pesara 80 kilos serían 60 kilos menos. Y volaría. Estas penas ya se acostumbren a mover a alto peso. Entonces imagínate yo pesar 80. Volaría. Escalaría con una pluma. Una pluma con motor. Siempre pienso eso. Pero bueno. Sé que estoy lejos de eso. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Un poquito todos los días. Se va sumando. Y a partir de ahora ojalá cuidar la adherencia. Eso es importante. Porque eso fue lo que dejé. Otra reflexión. Otra cosa que yo creo que nos pasa a varios. A mí el primero. Es que yo cuando. Para bajar de peso. Hay dos caminos. Ideal. Es combinarlo. Uno es comer menos. Y luego otra vez. Entrenar más. Quemar más calorías. Si tú haces las dos cosas. Tienes el éxito asegurado. Bueno. Y no sé. Obviamente la idea es comer bien también. Pero no solo menos calorías. Sino que mejor calidad. Si tú haces esas dos cosas. El éxito está asegurado. Yo la parte de comida. Con los años. He logrado comer mejor. Pero. El tema de las cantidades y las porquerías. He aumentado la calidad. De almuerzos. Por ejemplo. Del almuerzo. De la cena. Pero. Yo tengo otros temas también de salud. Que ahora me di cuenta. Porque. Dije. Hay algo raro aquí. Porque. Si hago tanto deporte. Como cresta no bajo. O bajo tan poco. Me cuesta tanto. Entonces hay unos temas de salud. Que no los quiero latir en este momento con eso. Pero hay varias cuestiones que me están. Me están fregando ahí. Me están dificultando extra. Para poder bajar. Pero bueno. Yo en el fondo. Mis intentos siempre han sido más por un solo lado. Que es por el tema de. Entrenar mucho. Pero siempre he descuidado el tema de la comida. ¿Cachai? Ya le bajaba el arroz. Pues yo lo que más comía siempre fue arroz. Y comer mucha golosina. Oye. El viento. No sé si me esté jodiendo el audio. Ya. Pues entonces. Tenéis. Esas dos maneras de bajar. Pucha. Hay mucho viento acá. Bueno. En esta parte del video. Empecé a tener un poquito de problemas con el audio. Como iban baja. Corría mucho viento. Y el audio no se escuchaba tan bien. Bueno. ¿Qué te parece hasta ahora? A los que ya siguen el canal hace tiempo. Que hable de este tema de bajar de peso. Y a las personas que vienen recién llegando. ¿Qué les ha parecido el tema o la forma que tengo de abordar el tema de bajar de peso? Desde alguien que también está en la misma que tú. Probablemente. Y en esta parte del video te quiero mostrar. Dar un preview un poquito de lo que es el resto del canal. O de lo que te puedes encontrar aquí. Más rutas ciclistas. Lo que se trata acá. El canal entero. Es de mejorar sin parar. A veces te voy a hablar. A veces te voy a conversar. A veces te voy a sacar a andar en bicicleta. A veces vamos a hacer las dos cosas. A veces vamos a ir conversando. O enseñando. O simplemente contándote un cabrón. Mientras pedaleamos. El tema es motivarte. También entretenerte. De forma que se te haga lo más ameno posible. Este camino de hacer deporte. De mejorar sin parar. Y también de aprender cosas. No solo del deporte. Sino que también de tu propio desarrollo personal. Aprovecho de decirte que si no estás suscrito. Te suscribas. Y si este video te está gustando. Me apoyes con un me gusta. No se te olvide. Uy. Me pasó una nube amarilla. Que me dejó nervioso. Ay, ay, señor. Ando pipipa en las pequeñas bajadas. Las bajadas en calle siempre me... Me ponen medio nervioso. Acá no tanto. Pero como estoy pesado. Peso mucho. Se me cansan las manos. Cuando ando en rutera bajando. Pero, por ejemplo, bajando por calles de San Carlos de Apoquindo. Hay una calle que es muy recta. Y bien empinada. Y ahí estos frenos no me bajan. Los frenos de largura con el peso que tienen que frenar. No me bajan. Entonces ahí yo he pasado más miedo que la crez. Y no he parado muy bien. Digamos que justo les tocó a Rojas. Porque hay un cruce más encima. Así que ahí... Ahí da miedo. Alguien cacha como se llama la calle a la que me estoy refiriendo. En San Carlos de Apoquindo. Que es súper empinada una bajada. Y súper recta. Entonces una guerra a demasiada velocidad. Y después justo a la mitad hay un cruce abajo. Y hay un semáforo. Entonces yo que peso tanto y con frenos de largura no alcanzo a frenar ahí. He tenido más suerte que la crez en esa parte. Entonces temo mucho por mi vida cuando paso por allá. Entonces me gustaría saber el nombre. Si alguno de ustedes me lo puede decir. Para la próxima vez que ande por allá. Ojalá hacerle el kit a esa calle. Anticiparme y tomar alguna alternativa. Pero les decía que básicamente hay dos formas de bajar de peso. Que es comer menos y entrenar. Si hacían ambas cosas va a llegar el déficit calórico. Que te va a garantizar el resultado. No, lo ideal es hacer ambas. La mayoría de la gente que baja de peso lo hace por dieta solamente sin deporte. Y lo logra. Y yo entonces uno dice. ¿Cómo yo que he hecho tanto deporte sin la dieta no lo logro? Y bueno, llegamos a otro punto. Que las dos cosas son importantes. Pero la que es más importante es el tema de la comida. Y con dieta me refiero a no necesariamente comer menos. No, sino comer mejor y menos. O sea, fijarte que hay un déficit de calorías. Y eso es lo que yo nunca he hecho. La verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Porque después, no sé, pues paso hambre. Y la comida que a mí me llena más es muy calórica. Y el tema también del, que te aumenta el tema del azúcar. Entonces yo como mucho arroz, acto pan. Más encima muchas golosinas. Que eso puede, cualquiera me sirve, pero déjalo, fuerza voluntad y toda la cuestión. Ya, pues, pero yo terminé yendo al neurólogo por la cuestión. Y al psicólogo. Y no es tan simple. O sea, para mí está ligado a un tema de ansiedad. Y con el sueño. Mi problema de dormir está súper relacionado con el tema de las golosinas. Me las como todas antes de dormirme. O dormido. ¿Podís creer eso? Dormido uno no le siente ni el gusto. ¿Cachai? Ni las disfruto. Pero es como el peaje para poder dormir, ¿cachai? Como que me aportan una tranquilidad. Entonces esas cosas, no sé si contarlas porque no me quiero generar una presión extra. Pero yo en el pasado sé lo que hice para bajar de peso y nunca fue la parte de la comida. Yo hacía tanto, tanto deporte que aún así estuve en déficit calórico. Y seguía comiendo todas mis porquerías. En el 2011. Y te dejé fotos. Y ya lo logré en el pasado. Pero ahí tenía 27 años. 26. Y después el metabolismo, la verdad, va cambiando también. Con la edad. Entonces. Bueno. Perdí la cuerda. Estaba súper inspirado en antes, pero. El viento me fregó. Y para que el viento no friegue habría que ponerle micrófono a la cámara. Y no todas las cámaras tienen para entrar de micrófono. Ven, cada vez hay que invertir más en este proyecto. Y me debería comprar otro celular. Etcétera. Eso amigos, espero que el video te haya gustado. Que te hayan servido estas reflexiones. Si quieres plantearme algún otro tema del cual te gustaría saber mi opinión. O que te dé algunas luces, algunos consejos. Déjamelo por ahí. Dame ideas. Y yo voy a grabar algún video con mis reflexiones. Recuerda, si no estás suscrito, suscribirte. Anda a revisar mis demás videos. Seguramente vas a encontrar más de uno que te va a encantar. Y recuerda siempre, mejorar sin parar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!